El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, estamos una vez más con ustedes, felices, como todos los días, pensando en tratar tantos temas, y hoy especialmente, digamos que es un programa como de resumen de muchas cosas, de todos los temas que nos agobian, nos afectan, nos enamoran, nos encantan, nos gustan, porque no todo tampoco en la paternidad, es un sufrimiento, no, hay muchas cosas que nos alegran, que nos divierten, que disfrutamos de nuestra paternidad, y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de muchas de ellas con nuestra invitada. Bienvenidos a paso a paso, Moni, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes, qué rico tenerlos aquí, sí, ayer varios de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de Ani de Acevedo, que se llamaba ¿Cómo criar hijos felices en el siglo XX? El reto de criar hijos felices en el siglo XXI, y le apuesta, por supuesto, a esa felicidad de los hijos, habrá que preguntarle cuál es la definición de hijos felices, que se entiende por hijos felices, pero a eso de resumen, le pondría yo también más bien una recopilación, porque suma todos los temas, ella aborda todos los temas de la crianza desde una mirada bastante amplia, pero con una posición que a mí particularmente me atrae, o por lo menos eso quedó ayer en evidencia en su conferencia, y es una postura muy neutra frente a los temas de crianza. Generalmente, cuando traemos aquí nuevas corrientes, o nuevos temas de crianza, nuevas herramientas, son muy radicales, proponen o lo uno o lo otro. Ella yo creo que se mueve en una línea media, ya vamos a entender por qué y a conversar con ella, y ha sido una mamá de esas, creo que frescas, hija de padres bastante autoritarios, según dio a entender, y ahorita nos lo va a contar, y ella decidió hacer algo mezcladito, tomar un poco de los de sus padres y hacer lo que ella creía conveniente. En este momento yo creo que es una abuela súper chévere, qué rico tener una abuela así, pero por supuesto tiene un recorrido científico, ha estudiado muchos temas del neurodesarrollo, de todos los temas que tienen que ver con disciplina positiva, la crianza respetuosa, y de ellos ha hecho como un resumen, ahí sí cabe la palabra, como para tomar lo bueno de cada una, y encontrar un modelo que se adapte en general a la mayoría de las familias. Pero bueno, como siempre, es una nueva visión, es una nueva postura, rico poderla tener acá, porque la verdad es que lleva muchos años trabajando con estos temas, y pues se ha ganado un reconocimiento con motivos reales, tangibles, con estudios, con grupos de investigación, se le ha metido de lleno al tema de la crianza, actualmente sigue trabajando, tiene varios centros de psicología y de atención, en fin, pues aquí va a estar con nosotros, está ahorita para disfrutarla. Gracias. Ustedes nos hicieron algunas preguntas, veo que les inquieta mucho, mucho el tema de manejo de pataletas, así que será nuestra pregunta obligada, y nada, bienvenidos a disfrutar de nuevo de una de esas grandes expertas que pasan por el set de Paso a Paso. Compartiremos sus inquietudes y las nuestras. Dentro de esas preguntas también hay algo relacionado con la comunicación de los hijos, siempre nos preguntamos cómo hablar con ellos, cómo sacarle cierta información que nos interesa y que a veces no logramos, a veces les preguntamos cómo les fue en el colegio y la respuesta es un simple bien, ¿qué pasó? Bien, y eso tiene que ver nuestro video con el que iniciamos, Moni. Nuestro video y por supuesto nuestro tema de hoy, porque diríamos que es uno de los grandes retos de la crianza en este siglo XXI, entablar y establecer una comunicación sólida y sobre todo de doble vía con nuestros hijos, a veces solo la entablamos nosotros, nosotros preguntamos, nosotros damos órdenes y siempre está partiendo de nosotros, ¿cómo hacer para que eso fluya en ambos sentidos? Pues esto puede servir. Moni, clave en la comunicación, lo veíamos en el video, no preguntar lo que nos interese a nosotros, lo que les interese a ellos es lo que nos va a permitir esa conexión. Conexión y comunicación de doble vía, como decíamos ahora, que no siempre estemos nosotros hablando de lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros esperamos, de nuestras expectativas y también, como claramente lo evidencian ahí, de nuestros intereses, hay que tener en cuenta también los intereses de los niños y por ahí van aflojando más cosas de las que nosotros seguramente también disfrutaremos mucho al saber. Así es, yo creo que ha llegado el momento, Moni, de presentar a nuestra invitada, una invitada de lujo, 1A, con todos los pergaminos para su presentación, vamos a llamar a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña la doctora Ani de Acevedo, ella es una reconocida psicóloga en temas de crianza y familia, puedo nombrar mil cosas aquí, pero diré solamente especialista en problemas de aprendizaje y psicología educativa, maestría en consejería, psicología, neuropsicología, directora de la Fundación Oportunidad, autora de 11 libros, columnista de periódico El Tiempo, El Espectador, innumerables revistas, pero sobre todo mamá y mamá de tres hijos. Mamá y abuela. Y abuela. Abuela es de cuatro, mamá de tres y mamá putativa de miles, porque imagínense todos los años que llevo trabajando, cuántos niños no he visto en terapia y he visto que salen adelante y que se puede, siempre se puede. Bienvenida a Paso a Paso, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, un placer para mí. Ani, ¿quién es Ani? Pues además de todos esos títulos y estudios que ha leído Leo, ¿quién es Ani de Acevedo? Ani es una mujer apasionada por ayudar, sobre todo mi entrega totales a los niños, porque los niños son tan fáciles de cambiar, ¿me entiendes? La gente cree que es difícil, pero no, los niños son maleables, uno les da y responde, es que el adulto cuando es paciente a veces se demora y no, yo trabajo con padres también, claro, pero me encanta trabajar con niños, es mi pasión, como te digo, los niños de todas las edades, el chiquitico, el adolescente, el parcero, pues todos esos me encantan y yo hablo el idioma del que sea. Esa es mi pasión, ayudar a niños. ¿Y eso qué lo desató? ¿La maternidad o desde antes ya venía un interés? No, a mí de niña no, a mí de niña que yo supiera que me gustaban los bebés y eso no, yo les tenía más bien como cosita porque yo era la mayor de cuatro y me tocaba cuidarlos, ¿no? Entonces yo era como con respetito. ¿Qué me lo desató? Yo creo que, no sé, tal vez después de tener mi primer hijo, no, y cuando empecé a trabajar con niños, yo, a mí me dieron un trabajo, pero que pues no me pagaban ni nada, sino como que para ensayar a ver si sabía algo, la niña recién salía a la universidad. O sea, como la maternidad, así como la maternidad, ve a ver si sabe algo que tampoco le pasa. Y fui y era con niños y me di cuenta que a mí eso me encantaba, eso fue como, se encontraron el hambre y las ganas de comer, ¿cierto? Las dos cosas, se encontraron y para mí eso fue en el colegio Nueva Granada de Bogotá. Pero ya era mamá. Ya era mamá, tenía uno solo. O sea que a los otros tres les tocó un poco de todos estos estudios. Claro, les tocó una mamá más estudiada, una mamá más madura, una mamá que se controlaba más, una mamá que nunca fue perfecta, porque papás no se trata de ser perfecto, sino de mejorar todos los días. Y yo fui mejorando todos los días, créemelo, que fui una mamá que le trabajó a ser mamá y debe ser buena mamá. Pero como decían mis hijos, mi mamá es mi mamá, mi mamá no es la psicóloga. Y cuando yo me dio a hablar, bueno niños, entonces es importante recordar. Me decían, ¿sabes qué mami? Zafa a la doctora. Aquí queremos a la mamá. Zafa a la doctora Ani. Listo. Entonces, ¿qué fue? Vamos a hablar. A recoger. A guardar. Hágale, hágale, hágale. Pero después de toda esa experiencia, de todos esos estudios, entonces, ¿qué cambiaría de la crianza de tus hijos? Hoy después de todo ese conocimiento. ¿Sabes qué cambiaría? La cantaleta. Yo fui cantaletosa. Tengo que admitirlo, aquí en mi corazón, que fui cantaletosa. Eso es muy aburridor. Eso yo le daba, ¿no? Mi mamá fue cantaletosa y en el taller que estuve dando, que estoy dando por todo Colombia, hablo mucho de que la cantaleta no sirve para nada, sino que aburre. Nadie cambia, no enseña, no forma. Uno queda cansado, pierde credibilidad. Pero uno tiende a repetir lo que hacen los papás. Uno hace igualítico o lo opuesto. Y yo ahí sí me rajé, saben, pero ya no volví a cantaletear. Ya al final de la crianza ya estaba muy bien yo, me propuse eso. Es que yo creo que uno cuando está criando hijos tiene que proponerse cosas. Es como un plan estratégico. Así como en las empresas hay un plan para mejorar las ventas, yo creo que los padres, las familias tienen que tener un plan para mejorar el estilo de crianza y para la salud mental de la familia. La felicidad de la familia, todos tienen que contribuir y cada cual tiene que saber cuál es su rol. Yo tenía reuniones familiares. O sea, todos los domingos después de almorzar nos sentábamos y hasta la chiquita, que se lleva cuatro años con su hermano de antes, ella también era parte de la reunión familiar. Claro que el papá y yo como adultos éramos los que facilitábamos la reunión y poníamos las reglas. O sea, nadie podía juzgar, nadie podía decir mentiras. Bueno, y ahí se hablaba todo. Y ahí también se fue descubriendo que había uno que siempre le tocaba el agua fría, porque el agua no se descubrió mucho y fue muy lindo. Se lo recomiendo mucho en las reuniones familiares. Las famosas juntas familiares que propone la disciplina positiva. Exacto. Aquí hemos tenido millones de esos temas y a la gente le gusta mucho. No, pero tú sabes que sí funciona. A mí como mamá, a mí, Annie y mi familia nos funcionó mucho. Nos unimos, nos entendimos, aprendimos a dialogar, aprendimos un diálogo emocional, porque yo siempre empezaba, yo noto, yo siento, o sea, yo noto y yo siento, ya es emotivo. Siento que tú cada vez estás más bravo conmigo y no sé por qué. O sea, y tú también siento que tu hermano y tú están como no entendiéndose. Entonces empieza a ver, ¿no? Pues bien, ha salido tema para programa. Vamos a hacerle un programa entonces a cómo se hacen esas reuniones o esas juntas familiares, porque no es tampoco que nos sentemos y convencen a ver. Voy a empezar el acta, voy a empezar el acta anotando ese tema. Sí, anote temas, porque eso tiene un deber. Sí, porque es una herramienta poderosa. Buenísimo. Para unir a la familia y para que todo el mundo se sienta más cómodo, porque hay un espacio para expresar cuando uno se siente que lo están tratando mal. Por ejemplo, yo no sabía que había un hijo mío que le tocaba el agua fría todos los días, pobrecito, ¿no? Cuando lo dijo Lino, rotación. Y hay cosas que le molestan a uno, pero a ellos no. No. Pues en mi casa, por ejemplo, lo del baño desvaciado, que yo les he dicho varias veces, que Jacobo siempre deja el baño desvaciado, pues a él no le preocupa, pero a mí sí me molesta. Un día le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Encontremos solución. Y por ahí empieza, pero eso tiene toda una técnica, así que lo vamos a desarrollar. Aquí queda ya. Eso de la cantaleta, Dani, que digamos, te arrepientes, por decirlo de alguna manera, pero lo que fue, fue. Exacto. ¿Lo estás enmendando ahora como abuela? Hoy. ¿Polo puesto? Por lo puesto, pero como abuela soy firme. Es que yo creo que definitivamente uno no puede ser, o sea, bueno sí, pero bobo no. Porque yo sea la abuela buena gente, sí, pero bobita no. Yo estaba ahora diciendo que yo asumía que eras una abuela súper chévere. Soy una abuela súper chévere. Pregúntale a mi nieta María José, que tiene nueve años, soy lo máximo. Yo las pulseras, nos ponemos pulseras, ves que me gustan las joyas a ella también. O sea, yo juego con ella, pero yo pongo límites. ¿Cómo así que me va a regar el jugo, no mi amor? Uno come en el comedor y come en la cocina. Y si no, no. Y ya saben, donde la abuela no se puede comer en cualquier parte. Y ellos diferencian también. Claro. Las reglas de los papás y las reglas de los abuelos. Y saben que la abuela es firme. Ani, que de todo esto y de toda esta experiencia, relación bidireccional que veíamos ahora en un video con los niños, ¿es lo que más te sorprende de los niños? Me sorprende de los niños su honestidad. Sobre todo su honestidad emocional. Ellos no tapan nada, ¿sabes? Y uno usa test proyectivos para ver cómo están, digamos, viviendo la separación de los padres o cómo la están sintiendo. Y uno, hay un test que se llama Rosita y el nombre del niño no me acuerdo, pero bueno, Rosita y Enrique. Entonces, si es una niña, uno le dice, había una vez una niña que se llamaba Rosita. Y me dice, ¿tú qué edad crees que tienes Rosita? Dice ella, ocho años y ella tiene ocho, ocho. Y un día Rosita llegó del colegio y, entonces frase incompleta, y el papá y la mamá estaban peleando. Ahí van contando todo. Eso me encanta, son tan honestos, son tan ingenuos, pero al mismo tiempo cambian fácil, ¿me entiendes? Con un poquito de amor y un poquito de organización y de interés en ellos, florecen. Ani, ¿cuál es ese gran reto al que nos enfrentamos hoy los padres en términos de crianza en este mundo actual? Bueno, nos estamos enfrentando un reto grande que es el reto de la tecnología y de los límites, ¿no? Que hay que ponerle límites a todo, pero la tecnología que es tan atractiva sobre todo a eso. Y los papás no están pudiendo, porque se sienten que ellos no saben lo suficiente de tecnología, que de golpe el hijo sabe más y que de golpe están haciendo mal. No, papás, hay que ponerle límites a todo y a la tecnología sí que hay que ponerle límites. ¿A ellos y nosotros mismos como padres? Claro, no estar aquí todo el tiempo, ¿no? El adulto promedio mira su celular cada cinco minutos en el mundo. Increíble, ¿no? Eso es un sume en el día. Cada cinco minutos uno mira a ver si ha recibido un correíto o algo, ¿no? Ani, hablamos del reto de criar hijos felices en este siglo, así se llamaba la conferencia. Y ese es como el gran objetivo y a eso le apuntamos. ¿Y cuál es la definición de hijos felices? Porque a veces las mamás idealizamos una cosa. Yo creo que la felicidad es la satisfacción del deber cumplir. Los hijos que han podido cumplir a sí mismos, a la sociedad, a todos se sienten muy bien, se sienten en paz, contentos. Yo creo que por ahí es la cosa. En este programa tenemos una sección que yo creo que a todos los papás y todos los adultos que tenemos hijos a cargo, convivimos con hijos, nos ha tocado. Aquí se llaman las grandes citas pequeñitas, pero con tres hijos y cuatro nietos, una frase de esas memorables, Ani, que te hayan quedado para el recuerdo. Esas espontáneas con las que salen los niños. Ah, ¿que salen los niños? Hay muchas memorables, digamos, frases con que salen. Bueno, pues, ellos me dan las gracias, ¿no?, a su manera por ayudarlos. Entonces me dicen, no, una memorable. Un niño, terminamos la sesión y él estaba pintando y yo pensé que estaba pintando porque rico pintar, porque yo les doy papel y eso. Y decía, el principio, el inicio de la alegría, siete años. Y el niño de golpe, yo le digo, mi amor, y eso del inicio de la alegría, ¿vas a escribir un libro? Y me dice, no, es que esta cita contigo va a ser el principio de la alegría en mi vida. Grandes citas pequeñitas. Y porque lo estaban buleando, como dice él. Buleando, nuevo verbo, anote también ahí, Leo. El principio de la alegría, pues, es una de esas grandes citas pequeñitas y nosotros nos vamos al corte justo con una de esas que ustedes nos comparten. Grandes citas pequeñitas, dijo la mamá. Hijo, ¿tú tienes novia? No, yo tengo una mamá muy divertida. Julián, Julián, a sus tres años. Suficiente, Julián. Gracias por compartirla. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Juan Sebastián y María Paz están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Ahí se ven ambos felices, sonrientes y ese es, digamos, uno de los retos que se plantea en la charla. Pero, ¿cuál es esa definición de los niños felices? Pues son niños que se sienten queridos, que tienen confianza, que tienen sentido de pertenencia, sienten que sus familias están ahí, pase lo que pase. Tienen fuercita, tienen fuerza emocional, seguridad emocional. Están en paz y tranquilos con todo. Pueden dar de sí mismos, sin miedo, la gente que está feliz, da, no está todo el tiempo pidiendo. O sea, hijos muy balanceados, diría yo, más que nada. Que esté como todo alineado, el cuerpo, la mente, el corazón, todo tranquilo. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y no lo estamos logrando, ¿sabes? Y por eso es que estoy hablando tanto del reto de criar hijos felices, porque yo creo que estamos, los padres están en algún extremo. Como los padres que aman demasiado, los padres que quieren demasiado, que es el permisivo. Ay, démosle todo a mi hijito, pobrecito, que nos vaya a frustrar. Y resulta que la frustración enseña cantidades de cosas, la tolerancia a la frustración, hay que aprenderla. Porque no todo el mundo va a hacer todo como yo quiera, cuando yo quiera, la vida no es eso. Entonces, yo le digo a los papás que hoy en día tenemos que prepararlos para que sean independientes. Eso va a ser parte de la felicidad. Una persona que sea autónoma, que no necesite, que no dependa tanto de otro, va a ser una persona feliz. Y en ese sentido, Ani tiene una respuesta chévere cuando uno le pregunta por el tema de la culpa, porque últimamente es un sentimiento que nos invade. Ayer, justamente ayer, dedicamos un programa entero a hablar de la culpa, de la maternidad. Y una de las causas que más nos hace culpables es tener que salir a trabajar, así lo hagamos por ellos. Es como una contradicción. Pero, ¿eso a la vez genera independencia o cómo es el cuento? Sí, ¿cómo te parece que hubo un estudio en la Universidad de Harvard, nada menos la prestigiosa universidad, que querían ver cuáles eran las características de los millennials, de los niños criados del 82 en adelante, que habían salido adelante y habían sido exitosos. Y una de esas características era que la mamá trabajaba, ¿cómo les parece? Y el hecho de que la mamá trabajara quería decir que este hijo o hija tenía que organizarse más, tenía que estar más pendiente de sus cosas, porque la mamá llegaba y le decía, bueno, me tienes todo listo, la tarea, no sé qué. Y el niño tenía que tener, imitaba a la madre que tenía toda una organización, todas unas reglas en la casa para que todo funcionara. La mamá que trabaja tiene que tener todo como un relojito para que todo esté a tiempo. Y eso parece que es muy provechoso para los hijos y les enseñó, porque el hijo imita lo que ve, ¿no es cierto? Los hijos no imitan, no hacen lo que uno le dice, sino hacen lo que uno hace, punto. La imitación, el 90% de lo que uno haga lo hace el hijo. Y las madres que trabajan entonces son un buen ejemplo, excelente ejemplo que nunca pensamos. Además los hijos, los milenios que eran leales, los que tenían capacidad de cumplir con lo que prometían, o sea, muchas cosas más, pues eran los exitosos. Pero una me llamó la atención fue que las madres trabajaran. Y caso contrario, ¿aparece el síndrome del hijo sobreprotegido, sobrevigilado? Sí, estamos en el permisivo, que es el que le dan todo lo que quiere. Y el sobreprotegido, que le hacen todo, que nunca puede hacer nada. El hijo sobreprotegido es que, cuidadito, mi amor, te pasa algo. Entonces, porque el papá y la mamá sin querer lo dejan dormir por la noche con ellos, le ayudan en todo, le hacen la tarea, todo, todo. Y el hijo, ¿qué hace? Se inhabilita, se vuelve débil, porque papá y mamá le hacen todo. Lo van volviendo cada vez menos hábil, no puede enfrentar la vida, cada vez más temeroso, porque los niños sobreprotegidos terminan siendo muy temerosos, porque debe haber algo allá afuera, muy miedoso, para que me protejan tanto, ¿sí o no? Y yo no voy a poder solo. ¿Qué es lo que está pasando con los niños de hoy en día? Que lo habla usted también. Cuando sienten que merecen toda la atención, que no hacen nada si no tienen a los papás encima, vigilando y aprobando todo lo que los niños hacen, que siempre necesitan el aval de otra persona y el respaldo de que lo que hacen es bien. Controladores, ¿no es cierto? Que necesitan todo el tiempo estar diciendo y el niño nunca pasa. El locus de control, cuando tú estás chiquito, el locus de control, donde está el control, está en el adulto. Y el adulto poco a poco le va entregando al niño el control hasta que el niño tiene el control. Y el niño es una persona que necesita regularse, controlarse hasta un punto, ¿puedo o no puedo esto sí, esto no, que es aceptable, que no? Pero eso va pasando. Pero cuando los papás truncan el proceso, el hijo siempre sigue dependiente del control de los padres. Si los padres no le ponen el límite, él no es capaz de ponérselo. Entonces es un niño con un riesgo inmenso de entrar a la adolescencia y cometer miles de errores, mucho más de lo normal, y hasta de ponerse en peligro a sí mismo. Jani, nosotros pasamos mucho tiempo haciendo cosas por nuestros hijos y a veces perdemos tiempo de disfrutar. Me llamaba la atención en uno de tus escritos, carta a mis tres hijos, que es además muy bonito, decía que lo único que haría diferente sería gozar más. ¿Será que a todos nos hace falta un poquito de eso como padres? Sí, porque nos volvemos como muy intensos. Yo digo, Ani, que siempre nos ocupamos más en solucionar que en disfrutar. Sí, es muy linda frase. Se nos va, yo le escribí esa, mi primer libro se lo dediqué a ellos, porque yo siento que mis hijos fueron mis grandes maestros. ¿Cuánto me hubiera gustado pasar más tiempo rico, delicioso, disfrutando, en vez de preocuparme? Yo me preocupaba muchísimo porque yo no sabía muchas cosas y no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. No tenía quien me lo diera, me diera retroalimentación. Era yo, yo, mi mamá no vivía cerca, yo era la mayor de mis hermanos, no tenían hijos. Entonces yo era como preguntándole a la amiga por ahí, leyendo en un libro lo que pudiese. O sea, y me daba miedo. No tenía, era temerosa, que de golpe no le hiciera bien, porque yo siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Pero en la crianza, pues se iban a cometer errores. El día que me dijeron, ay, usted es normal, ay, qué alivio. Dije, sí, ya cometamos errores, ¿no? Y aprendamos de ellos. Obviamente no seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Pero sí, definitivamente aprendí de mis hijos a que he podido disfrutar mucho más, que la sufrí mucho. Y ojalá los padres que me estén escuchando, no se la sufran. Los hijos son chiquitos una sola vez. La infancia es lindísima. Es una etapa de ese amor incondicional de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Eso no vuelve a pasar cuando son adultos y ya lo quieren a uno distinto. Créanme lo que tengo hijos adultos. Ya tienen otros deberes, ya pasó la etapa de hijos. Entonces, son esposos, son esposas, son padres ellos también. Entonces, ya, ya uno pasó de moda. Ani, me surge una pregunta cuando hablabas de que estabas sola en este tema de la crianza, que no tenías a quién preguntarle. Es verdad. Y caso contrario ocurre hoy en día, que hay una sobreinformación de crianza. Que tampoco es bueno. Hay blogs, hay libros, hay gente experta para cada cosita. Y eso confunde también. Se descubren síndromes que antes ni existían. Y entonces, claro, estamos sobreinformadas. Y entonces, ¿cómo filtrar toda esa información que nos llega por un lado, por el otro, por un programa de televisión, por una conferencia? ¿Ahora eso está regado? Yo creo que creer en ese yo interior que tenemos todos en el corazón de madre, la intuición de una madre, no hay nada más poderoso que eso. Mira, cuando a mí me traen un niño a consulta y me dice que es que en el colegio le dijeron que tenía tatatá, le digo, mi señora, ¿y usted qué piensa? Me dice, no, doctora, yo pienso esto. Y la mamá, nunca se equivoca. Crean en ustedes mismos, papás. Este es mi gran mensaje. Nosotros sentimos ese pálpito. El papá y la mamá sentimos, el niño le pasa algo. Y es como esto. Uno no le puede dar el nombre a la cosa porque no sabe, no es experto. Pero uno intuye que es lo correcto. Hagan lo que les dice su intuición de padre. Eso es lo que más manda. Eso es más que una experta, más que un experto. Y no se dejen llenar de información que no les sirve para nada, sino para complicarles la vida. Busquen a alguien que quieran seguir algo que les parezca que vaya de acuerdo a sus creencias y ya no se compliquen la vida. La crianza es para disfrutarla, para que ellos tengan unos recuerdos maravillosos de su infancia, de su niñez. Que tengan esa seguridad que da el amor, que pone límites, pero que esa seguridad que te va a tanquear para el resto de tu vida. Eso es lo que hay que dar. Esa postura me encanta. Esa sería la receta. La receta para ser buenos padres y acompañar a nuestros hijos. Pero en ese acompañamiento, ¿qué opinión tiene Ani de esa expresión que a veces debatimos mucho de ser amigos de los hijos? Ah, no, ahí sí soy categórica. Cuando uno está criando uno de los amigos de los hijos, uno es la mamá y el papá. Es más, a mí cuando me decían, oye, Ani, mis hijos, ¿no? Le decía, perdón, para ti soy mami o mamá o ma, lo que quiera. Tres personas en el mundo me pueden decir mamá y las otras no pueden. Y yo no contesto cuando me digan, Ani, no, yo no soy amiga de mis hijos, ni ustedes deben ser amigos de tus hijos. Ustedes son papá y mamá, son únicos. Están ahí para guiar, para formar. Ya cuando uno tiene un hijo adultísimo como tengo yo, es otra cosa. Ya yo no tengo que guiarlo, ya él es un adulto. Entonces podemos compartir como amigos, pero nunca, y eso ahí se equivoca el papá que dice, no, me voy a volver amigo de mi adolescente, voy a tomar trago con mi adolescente. No, qué equivocación tan mayúscula, eso no se puede. Ani, ahorita estábamos hablando de la culpa que inevitablemente nos invade cuando nos volvemos papás, mamás. Bueno, ayer decía la mamá que vino aquí a contarnos su historia, cuando el esposo le preguntó a usted, ¿a qué va a un programa de televisión? Y ella le respondió, hablar de una cosa que ustedes no sienten. Y aquí vino a contarnos la historia, pero bueno, eso interesante pero discutible, como dirían por ahí. Pero, ¿cuál es su opinión de la culpa? Ah, yo creo que es una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo, eso lo he descubierto a través de los años. Y la culpa es mala consejera, porque hace que los papás entonces se vuelvan permisivos. La mamá que trabaja, yo conozco a esta mamá que dice, ay, doctora, yo tengo tanto trabajo y viajo y me da una cosa, entonces yo lo que hago es que le traigo de cada viajecito, aunque sea que vaya de Barranquilla, Medellín, Medellín, Cali, lo que sea, le traigo algo, algo siempre le traigo. Entonces, ahora cada vez que salgo, el niño me dice, mamá, ¿dónde está mi regalo? Claro, lo condicionó. Dije, no, lo estás haciendo por culpa. Dile, mi amor, yo me voy porque tengo que irme a trabajar. Yo quisiera quedarme aquí contigo, pero no se puede. Y no te voy a traer nada. Nada, porque yo no tengo por qué. Si no es parte de mi trabajo, así como tú tienes que ir al colegio, yo tengo que hacer esto. Y ya, la culpa es mala, consejera. Todo lo que uno hace con la culpa en mente, o sea, ocasionado por la culpa, va a salir mal. Va a salir mal, porque uno se va a pasar esa raya del equilibrio, va a ser permisivo, sobregratificador, sobre... O sea, se va a equivocar. Eso me lleva a preguntar sobre los premios y castigos. Uno, por esa culpa, trata de recompensar con regalos, con cosas... Lo que estaba diciendo yo. Exactamente. ¿Qué opinión tienes acerca de los premios y castigos en la crianza? Yo creo que cuando los niños están pequeños, tres años, dos años y medio, etc., y no tienen la capacidad de tener un pensamiento más abstracto, porque sencillamente, neurológicamente, no lo han desarrollado, a veces hay que premiar, por ejemplo, el niño que no ha podido dejar los pañales y lo empieza, uno le pone una gráfica en el cuarto y le dice, por cada noche que te levantes seco, perfecto, te pongo una carita feliz, no sé qué, cuando tenga cinco, compramos un helado, ahí sí, porque la conducta no existía en el repertorio del niño y necesita jalarle la conducta, algo muy fuerte, como una cosa que sea tangible para él, un estímulo tangible, que sea el muñequito que quería, la comida que quería, algo que él diga, bueno, este es mi premio. Ahí sí se vale. De resto, no puede uno condicionar los hijos a premios y castigos. Es más, yo nunca hablo de castigo porque la palabra castigo implica humillación, maltrato, etc. Yo hablo siempre de consecuencias negativas. ¿Y en las consecuencias negativas se incluye también la sillita del tiempo fuera? La sillita del tiempo fuera, la pérdida de los privilegios, a mí es lo que más me gusta, la pérdida de los privilegios. A ver, a ver, la necesitamos, ¿cómo funciona? Venga, le cuento, esa es bien efectiva. Cada vez que el niño, por ejemplo, los niños chiquitos que tú tienes una niña media. Tengo dos, uno de cinco y uno de dos y medio. Bueno, esos niños tienen que jugar con juguetes, obviamente riegan toda clase de cosas y después a la hora de guardar, de guardar, nadie quiere guardar. Entonces uno empieza con ellos a guardar y cuando no quieren, ay no, se van y uno termina guardando. Hay que decir, ¿saben qué? Hoy se va este juguetico, se va al clóset mío, lo voy a guardar porque yo veo que ustedes no lo cuidan. No lo guardan, no lo cuidan, entonces este juguete no es apreciado por aquí. Pero eso sí, el día que guarden todo, se lo pueden volver a ganar. Se perdió un privilegio, pero se les pone como el incentivo de que si hacen las cosas bien, lo pueden retomar. Claro, porque si no hay ese estímulo, que se pierda, que se vaya, ya, ya se lo llevo, ya, ¿qué puedo hacer? Ya, ya, no vuelvo a hacer nada porque se perdió y se va a perder todo. No, al contrario, si te portas bien, guardas todo, cuidas todo, vuelve los juguetes que tú tanto quieres. Claro que por un tiempo si no lo regalamos a un niño que sí lo va a cuidar, eso los mata. ¿Cómo así? ¿Te lo vas a llevar? ¿Pero por qué? Si yo no, no guardaste, mi amor. Yo te dije tres veces, es más, otra cosa, no repita más de tres veces, a la una, a las dos y a las tres, eso funciona. El conteo, el que vamos a... Vea usted, ¿es fácil o difícil esto de la crianza? A veces me confundo. Yo creo que todos nos confundimos. Debe ser fácil porque la humanidad lo viene haciendo por los siglos de los siglos, amén. Entonces no debe ser tan complicado. Eso fue una de las, digamos, explicaciones que a mí me ayudó mucho a salir adelante en la maternidad. Yo dije, si todas las mujeres antes que yo, menos educadas, etcétera, lo hicieron y lo hicieron bien muchas, yo también puedo. ¿Sí o no? Porque no voy a poder yo. Yo no soy ni boba, ni nada, no me pasa nada, tengo muchas cosas a favor mío, yo voy a poder. Hay que creérsela también, ¿no es cierto? Pero la crianza debe ser fácil. Uno se la complica, uno se la complica. Es verdad. Entre todos los sentimientos encontrados, que es la culpa, que no es la culpa, ya borren eso, borren ya totalmente lo que es la palabra culpa. Nunca más usarlas, nunca más en relación a la crianza. Y se complica un poco también cuando no hay esa comunicación entre papá y mamá y van como por distintos caminos. Eso es importantísimo, porque yo creo mucho en el frente unido de papá y mamá. Frente unido, les digo, por favor, si la mamá dijo algo al papá, aunque no esté de acuerdo, ponga la cara. Y diga, sí, mi amor, como dice tu mamá, y después le digo, ¿tú por qué hiciste eso tan espantoso? Pero, Ani, eso es el secreto del matrimonio. Claro. Sí, mi amor, ya, con eso. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y uno le dice a los niños, tu papá y yo hemos decidido, que el papá no haya decidido nada. Uno dice, tu papá y yo, tu papá y yo, tal, eso es poderoso. Claro, frente unido, los dos a la tarde. Frente unido, aunque el papá no esté y después le toca a uno, sí, mi amor. No, y el papá lo hace lo más de bien, él lo hace lo más de bien, para que vea, si uno lo invita de manera agradable, él lo hace. Ani, ya estábamos hablando del reto de criar hijos felices, hicimos la definición de hijos felices, vimos cuál era el gran reto, pero sobre todo hay algo que no parte de nosotros, o sea, aunque hagamos lo mejor, el mundo está contaminado, hay drogas, hay perversión, hay embarazo adolescente, hay un montón de cosas a las que definitivamente se van a exponer en esa ganancia de independencia que queremos darle también a los hijos. Claro. ¿Los podemos blindar frente a eso? No, no los podemos brindar, pero sí les podemos dar herramientas para luchar, para que se defiendan, para que tengan criterio. Por ejemplo, toda la pornografía que hay en internet, uno tiene que poner algo para supervisar eso, el Google Alert, ese tipo de cosas, uno tiene que tenerla. O sea, los papás no pueden pretender que el hijo de 10 años esté navegando sin que nadie lo esté supervisando. Es lo mismo que llevando a mi hijo a un centro comercial a los 10 años, como así, o a los 8, que vaya donde quiera, entre a cualquier almacén solo, le puede pasar de todo, lo pueden robar. Yo en estos días contaba de una niña que la mamá afortunadamente tenía supervisión, ¿sabes?, con los diferentes aparatos que hay, hay muchos. Hay el hutsi, hay, bueno, hay varios. Y que uno puede saber en qué está admitiéndose inmediatamente y puede parar algo que pueda ser peligroso para los hijos. Y esa señora se dio cuenta que la hija hablaba con un personaje extraño y todo. Y miren, les cuento, para hacer un cuento largo, corto, me la trajeron a consulta porque estaba muy rara y se ponía brava con la mamá, tenía ya 12 años. Se ponía furiosa que por qué se metió en mi celular, que mire que mi privacidad, no sé qué. Y resulta que la niña, era verdad lo que la mamá tenía, la estaban preparando porque ya la habían invitado, pues, eran en Bogotá, la habían invitado a Cali y de Cali le van a llevar a Buenaventura. Era una trata de Blanca. Era una cosa, o sea, hay muchos peligros. Pero sí por eso los preparamos cotándoselos, ¿no?, y dándoles las herramientas. Diciendo, mira que estas cosas pasan, el terrorismo que hay en el mundo, esos atentados, ¿no?, las balaceras en los Estados Unidos. O sea, el mundo no es todo lindo, en el mundo hay cosas feas, pero tú con las herramientas que yo te doy, que son buenas, vas a enfrentarlo bien. Eso es la idea, ¿no? Uno trata de dar esas herramientas. Si uno cría a sus hijos pensando en hacerlo las mejores personas, pues ya a veces pienso que uno también está criando los padres del futuro. Con esa experiencia que tienes, ¿qué nos espera como sociedad cuando estos niños de hoy sean los padres mañana? Pues tengo un poco de temor porque me parece que los padres, a pesar de todos los esfuerzos de ustedes, todos los esfuerzos míos y de todos los psicólogos de familia, los padres no se quieren poner las pilas. Y están dejando que sus hijos sean perezosos, cómodos, que no tengan valores, que hagan lo más fácil, que sea lo divertido, que no importen las consecuencias. Y yo siento que a los papás les falta mucho, mucho, mucho. Por eso estoy como en esta cruzada de papá, vamos, se puede criar hijos felices, pero sobre todo sanos psicológicamente, buenas personas que sepan luchar fuerte, que tengan perseverancia, constancia, que no se asusten ante cualquier obstáculo, sino que le metan toda. Y a los papás no los veo del todo comprometidos con eso, los veo al contrario, muy cómodos, en una zona de confort, que la tecnología sea la que les eduque a los hijos. Que cada vez que están en una comida y el niño, están en un restaurante y el niño se puso en eso y le ponen el celular con Peppa Pig o lo que sea y se acabó el problema. La niñera electrónica. Y eso, papás, no podemos permitir, porque esa generación de padres entonces no va a servir para nada. Y entonces ahí empieza la humanidad a echar para atrás en vez de para adelante. Y no podemos nunca echar para atrás, eso es inaceptable. Límites, límites. Compromiso que tenemos nosotros ahora con nuestros hijos. Súper clave. Límites, límites, así lloren en el momento, tolerar el llanto ese que no es nada, sino un momentico de llanto y después se hizo lo correcto, qué maravilla y el niño aprendió. Esa satisfacción es el doble cuando hay llanto y uno entiende que, bueno, eso era lo que tenía que ser y así tenía que pasar. Y que ellos lo entienden también. No dejarse manipular del llanto porque desde que nacen pueden manipular con eso y los papás, ahí a los seis meses pueden tener un niño malcriado ya, porque con el llanto consigue lo que quiere. Muy bien. Nos vamos a ir rápidamente a nuestro último corte y venimos para rematar un poco también con las preguntas que ustedes enviaron. Les conté al comienzo, Ani, muchas inquietas por el tema de las pataletas de sus hijos, por los berrinches. Pues será pregunta obligada después de esta pausa a la que nos vamos de nuevo con Grandesitas Pequeñitas. Grandesitas Pequeñitas. Mamá y papá, no voy a llorar para ir al jardín, pero aclaro que aún no entiendo a qué voy. Micaela, con tres años, completamente racionada. No sé a qué voy al jardín. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Julieta con su toalla, Josué con su columpio está ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos esperando fotografías, videos, grandes, citas pequeñitas para compartirlo con todos. Seguimos hablando con Ani de Acevedo y vamos dando paso también a las preguntas que nos enviaron Moni. Sí, en general el tema de las pataletas, pero antes de llegar allá, aquí hemos tocado un tema muy polémico, que es el de la pela. Sí, muchos padres educados con pela, unos defienden que eso es lo que le hace falta a los hijos de ahora. Aquí hemos dado la defensa enormemente por no pelar y encontrar otras alternativas. Tal vez ser un poco más creativos a la hora de corregir, pero ¿cuál es su opinión? Mi opinión es la siguiente, cuando el niño está muy pequeñito y está explorando el mundo y no tiene lenguaje, acuérdate que el lenguaje te ayuda a ti a mediar tu conducta, te va regulando el lenguaje. El niño no lo tiene todavía porque es chiquito. Entonces, como no sirve, no más para, muchas veces sí hay que tocarlo fuerte y decirle no más, ya, y retirarle la mano. Eso no es una pela, pero si es un contacto físico fuerte, eso hay que decir, una palmadita, no señor, eso no se vuelve a tocar. O sea, el pao pao, sí. Esto no hace nada. Miren lo que dice Jane Nelson, la disciplina positiva, dice que cualquier cosa que sea alzar la mano más de dos veces, ya es una pela. Son las máximas dos, pero se acabó. O sea, muchas veces no más, ya te lo dije tres veces, no más y te vas, sí, pero ya, porque el lenguaje no tiene la fuerza para hacer que el niño se detenga. Entonces, hay que hacer algo físico o pararlo o el pellizquito también, ¿no? Al hacer, ya, se acabó. Con los adolescentes, no más, me contesta así, ¿no? Y ya, para que se detenga la conducta porque el lenguaje no sirvió. ¿Y cuando hay lenguaje, en el caso de los adolescentes? Es que el lenguaje de los adolescentes está complicado, no te has dado cuenta, que ellos ya el pensamiento lo tienen, que está dominado por las hormonas. Ellos están, nuevamente, es como si tuvieran dos años. Tú sabes que a los dos años en el cerebro ocurre que hay una poda de neuronas que no te sirven, la de gatear, la neurona de bebé, que ya, todo eso se va. Es la adolescencia infantil. Pero, y en el año del adolescente también hay una poda de conexiones neuronales y las conductas se vuelven locas en las dos edades, en los dos años y en los 13, 14 son igualitos, hacen la misma pataleta, la misma cosa. Entonces, es el momento en que también a los adolescentes hay que decirle, sí, acabo de eso, no más, chuve un pellizquito. Y esa respuesta de una vez a la pregunta que todo el mundo nos hace en redes sociales también, ¿cómo manejo el berrinche, las pataletas, mi hijo se da guarapazos, tira las cosas? Mira, eso sí te digo que la respuesta es súper sencilla, lo que pasa es que los papás no lo hacen. Los berrinches, las pataletas, a cualquier edad, hasta la edad nuestra, mía, y cualquiera que a veces uno le da, no quiero, pero da más en los dos años, entre el año y medio y los tres años, son terribles las pataletas. La verdad que entiendo a los papás y lo hacen en el supermercado, en el restaurante, que uno dice, no, me voy a morir de la vergüenza, y más lo hacen. Es ignorarla, ignorarla. Le dice, mi hijito o mi amor, si sigues haciendo, gritando así, no vamos a hablar, ni te voy a mirar. Uno se voltea, y si el niño es chiquito, hay que vigilarlo, se queda ahí. Si no, se puede, se vea y lo deja ahí, y se va. ¿Y cuando se da guarapazos y tira cosas? No, ¿sabes qué? Yo sabía que tenía una pacientica que se da guarapazos, entonces le puse almohaditas así especiales, y le dije, bueno, mi amor, ya empezaste, aquí está la almohadita para que no te pegue duro. Y me iba y la dejaba. Me iba al cuarto al lado a ir, ¿no? Obviamente uno no se va lejos porque no puede dejar en peligro. Sigue supervisando. Sigue supervisando, pero de lejitos. Las pataletas, un intento de llamar la atención, como sea, de manera negativa, intensa. Y si uno cae, le llama la atención, uno hace contacto de ojo, uno lo abraza, uno lo consola, ya está mal. Porque es una conducta inadecuada que no debe estar ahí. Entonces si uno le dice, cuando termines y me puedes hablar bien, hablamos. Antes no, así no, mi amor, así no, y uno se voltea. Claro que hay que hacerlo papás y mamás que están escuchando cuatro o cinco veces. Porque la primera vez que tú ignoras la pataleta no pasa nada. La segunda vez siguen pataleteando. La tercera también, a la cuarta empiezan a cambiar. O sea, cualquier pauta de crianza que yo les dé, denle la oportunidad cuatro veces para decirme que no sirve. Porque dicen, ay, doctora, no me sirvió. Lo hice una sola vez. No, hay que hacerlo varias veces. Eso es clave en la crianza. Es que mire, Paula Willis, yo preguntaría sobre mi hijo Martín, que tiene dos años, ¿por qué tira todo al piso? Aún no he visto actitudes como hablan sobre los terribles dos años, pero ha tenido una conducta de lastimar también a las personas. Él está explorando el mundo, ¿cierto? Y votando las cosas. ¿Qué es el rol de los padres? Mostrar, esto es aceptable y inaceptable. Tirar las cosas, le dice, no, no. Y si tira algo y lo rompe, hay que decir, no, no. Y saben qué? Retire todo lo que pueda tirar el niño. Retírelo. Y cuando le pegue a la gente, no, señor, eso no se hace y se van. O sea, y como dice Carlos González, manténgalo fuera del alcance de los niños. Exacto. Y punto, se acabó el problema. Mantenga, me gusta eso. A propósito de Carlos González, ¿qué piensa usted de la crianza respetuosa? Porque la veo con muchos elementos de disciplina positiva, pero no la veo tampoco casada como con ninguna corriente exclusiva. Porque yo soy ecléctica. Me encanta. Y yo diría que esa es la mejor forma. No, yo tomo un poquito de aquí, de allá, de lo que funciona, de lo que no. Bueno, sí, yo uso de todo porque me toca. Y en cada niño, mire, cada niño es un mundo. Cada niño, porque está en la misma edad, no va a reaccionar igual. Hay que hacer ciertas adaptaciones al carácter del niño. Y eso es lo que los papás no entienden, que uno no puede contestarle en una pregunta así porque no conozco al niño. Y con el tema. En cambio, consulta así. Ajá. Cuando ya lo he visto, le digo, este es un niño que no necesita que nadie le alce la voz porque le molesta el ruido. Con el tema concreto de estas doctrinas, si pudiéramos llamarlas así, que entonces hay que colechar porque si no, o problema. Yo no creo en el colecho. Ojo que no creo en el colecho, eso es muy malo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aquí somos dos anticolechos. Hemos hecho programa de colecho. Anticolecho, anti yo también. Hemos hecho programa de colecho y hemos dicho a quienes les guste, pues bien puedan y aquí está la información. Pero Leo y yo nos hemos declarado anticolecho. No, tampoco, nunca ni lo recomiendo. Es más, he visto los efectos negativos del colecho. En terapia, ustedes quieren que sus hijos lleguen donde mí porque hicieron colecho tanto tiempo y no se pueden defender de los padres y se volvieron unos intrusos en las relaciones íntimas de los papás. No, nosotros no queremos eso. El hijo tiene su puesto y el papá y la mamá tienen su puesto. Y entonces, ¿qué hacer cuando los pasamos de cuarto y empiezan a llorar y hacen berrinche? 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Pasamos mal las noches, pero salimos adelante. Es que quien dijo que las cosas buenas eran fáciles de conseguir. No, hay que trabajarlas. Hay que decir también 4 o 5 veces. Pero es que los papás quieren, no, ya el niño para su cama no va a pasar una semana en vela. Que el niño se viene y lo devuelve. Mi marido me acuerdo que lo hacía muy bien, por la mañana le decía al chiquitico, 3 años, esta noche no va a la cama de nosotros. ¿Me entendió? No, 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 esta es su cama. Y los niños, y otra vez volvían. Pero sí duramos dos semanas duras y se acabó el problema por vida. Exacto. Hay que tener fuerza, papás. Pero es que yo creo que los papás no tienen esa fuerza. Carácter. De sostener el límite, carácter, exactamente. Dicen, ay, no sirvió. Ay, que siga durmiendo acá, lo cómodo. No puede. Esta es la era de lo cómodo, de lo fácil y lo divertido. Resulta que esa no es verdad. Eso no forma ni trae felicidad a la larga. Lo que trae es una vida de problemas. Bien, a mí me gusta mucho esa postura. Yo le decía a Leo ahora que me preguntaba, ¿cómo les fue ayer en la conferencia? Y le decía, yo comparto mucho el punto de vista porque, como ella ya se definió, soy ecléctica. Uno toma un poquito, que es lo que les decimos aquí todos los días. Saquen de esta bolsa lo que les sirva y lo que no, bien puedan y lo desechan, porque cada familia es diferente. Hay una pregunta que se sale como del molde, de las pataletas y los berrinches y de tirar las cosas. Y dice Esperanza Mora, ¿es realmente necesario que el niño asista al jardín? ¿Desde qué edad y qué pasa si nunca va? ¿Cuál es su postura? Yo creo que en el mundo este que vivimos del siglo XXI, ya entradito, el siglo XXI, sí toca. Porque las interacciones sociales son muy importantes para estos niños que son protagonistas en su casa. Donde están en una zona de comodidad altísima, no se mueven, todos se lo hacen, tienen a la empleada detrás de ellos o tienen a la abuela detrás de ellos. Es muy bueno que empiecen a esperar su turno en la fila, a compartir con otros. La felicidad también viene de la gente generosa, etcétera, y tenemos que criar niños generosos que sepan compartir en sociedad. Entonces sí toca porque el mundo de hoy lo exige. El niño no puede quedarse aislado porque los otros le van a tomar ventaja. No se puede. ¿Y desde qué edad? Entre más temprano mejor. Cuando ya el niño camine y ya tenga dos años y pico deben empezar. Porque si no ya se acostumbran a ser los reyes en su casa y las reinas de su casa y son intocables y no saben hacer amistades, ¿no? Ahí empieza la socialización paralela y después ya empieza a haber la otra socialización. Ahí va viendo ustedes el eclecticismo, ¿no? Completamente opuesta a esta opinión a lo que promulga, por ejemplo, la crianza respetuosa. Sí. ¿Qué es? Por eso que soy ecléctica. A mí me encanta, me encanta. Yo quiero ser así cuando sea grande. ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer, un privilegio. Yo quisiera como finalmente cerrar con un mensaje para todos los padres que nos ven preocupados con mil angustias, que se olvidan un poco a veces de disfrutar, que todos lo hacen con la mejor intención. Porque aquí siempre decimos, nadie se levanta diciendo, hoy voy a hacer esto para ser el peor papá. No, siempre tenemos la mejor intención, pero a veces las cosas no salen como pensábamos y se torna difícil, caótico y queremos renunciar, pero seremos padres el resto de la vida. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje es que se la tomen suave, que se la tomen suave, que no sean tan intensos en darse duro a ustedes mismos porque no pueden hacer todo perfecto, no importa, no hay nadie perfecto. No hay hijos perfectos porque no hay padres perfectos y no importa, está bien, sean lo mejor que puedan ser, disfruten a sus hijos, mire, crecen demasiado rápido. Ese es mi mensaje, disfruten lo que ya esos niños chiquitos no vuelven, ya se vuelven grandes y otra cosa y lo dejan a uno solo, entonces disfrútenlo ahorita. Disfrutenlo y no se enreden con tanta cosa. Este siglo está complicado, pero ustedes pueden, ustedes pueden. Muy bien, Ani, va a estar dictando unos talleres. Unos talleres, sí, aquí voy a estar en Medellín dictando un taller para que entonces los papás vivan conmigo las cosas en vivo y en directo. O sea, el rol del padre, el rol de la madre, que hacemos todos juegos de roles, entonces el papá autoritario, el papá sobreprotector y cómo se siente. Este, vuelvo a un papá niño, lo hago arrodillarse y el papá le habla desde aquí arriba y los hago sentir, ¿no? Otra vez niños y hago a los papás que se, o sea, los papás tuvieron 20 años y un corazón vagabundo y ya se les olvidó. Ellos nunca fueron niños, nunca tomaron trago de adolescente, no, ellos no hicieron nada. Eso no puede ser. Entonces les traigo ese recorderis para aprender. Pues la información para quienes estén interesados en hacer los talleres con Ani la encuentran en arroba conversaciones para el alma, que lo hemos estado poniendo permanentemente en nuestra pantalla, está en nuestras redes sociales, arroba conversaciones para el alma. Buscan la imagen de Ani en nuestras páginas y ahí van a encontrar cómo ingresar a este que les doy el 20 de marzo para que se vayan programando. Ani, conversaciones para el alma. Conversaciones para el alma. Ani, ha sido un placer, muchísimas gracias, ojalá vuelva mucho porque aquí este espacio es todos los días. Ay, qué rico, sabe que los envidio, me encantó de verdad estar aquí, me encantaría tener un programa así, me parece que están haciendo una labor maravilloso, que aplaudo y que sigan acompañando a los papás, necesitan compañía y ellos se los agradecen. Y yo se los voy a agradecer en nombre de todos los papás y los niños de Colombia. Tejiendo ganes, paso a paso, eso es lo que hacemos. Muchas gracias Ani, feliz día a ustedes, qué rico que la hayan podido disfrutar, tanto como a nosotros, que aprendan y que disfruten y no padezcan esto de la maternidad. Gran mensaje, hasta luego. Chao, chao, nos vemos.